Música Queda por ustedes, uno de los mejores DJs de la región DJ Moisés Velasco After Steve Casano, After Steve Casano Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Hoy día me tomo una pila, tenemos sed, tenemos sed Dale que dale, 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 dale que dale Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Llama a todas tus amigas, que traigan a sus primas Que nos vamos pa'l after brincando, todos manos arriba Llama a todas tus amigas, que traigan a sus primas Que nos vamos pa'l after brincando, todos manos arriba Dale color, dale color, dale color, dale color, dale color, dale color, dale color Con todo si no pa' que Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio Hoy día me tomo una pila, tenemos sed, tenemos sed Hoy día me tomo una pila, tenemos sed, tenemos sed Con todo si no pa' que Con todo si no pa' que Con todo si no pa' qué Gracias por ver el video.